El eclipse híbrido del 3 de noviembre es un eclipse de ambos tipos. Es un eclipse que comenzará siendo anular, es decir, en las zonas donde se vea al amanecer el eclipse se verá como eclipse anular y a medida que nos vamos a la zona central el eclipse se verá como eclipse total y en las zonas donde se vea al atardecer también se verá anular. Por eso es un eclipse bastante especial. La zona de máxima visibilidad se extiende unos 58 kilómetros, es una franja de esa anchura y a medida que nos alejamos de esa zona el eclipse se va viendo no como total o anular sino como parcial, es decir, la luna empieza a cubrir una parte solo de la superficie del disco del sol. Cuanto más nos alejemos pues menor es la parte que cubre del sol. En Euskadi estamos justo al límite de visibilidad de este eclipse, por lo tanto la zona que cubre la luna del sol es mínima, es tan solo un 2% justo por la zona inferior del sol. Esto es muy, muy poco por lo que no va a resultar visible desde aquí. Desde zonas más situadas más al sur, pues como Canarias, pues sí que será apreciable que la luna le come un cacho al sol de aproximadamente un 30-30 y algo por ciento. Hay que tener muy en cuenta que si alguien tiene, pues aún así, la curiosidad de mirar al sol, desde luego que antes lo hago con una adecuada protección porque es muy perjudicial para la vista mirar directamente al sol. Entonces hay que disponer de unos filtros especiales y que sepamos con seguridad que son válidos para eso. Es un eclipse que se produce raro, no es habitual, desde luego se produce pues con una frecuencia aproximada de 10 eclipses híbridos en un siglo.